estar un cuadrito con este que pone canal de youtube Premier Gears, ahí pueden ver las retransmisiones de todas las Premier Gears que se han hecho y bueno juegan bastante bien los dos equipos y yo creo que este es el equipo el match de la noche exactamente llegan los patrocinadores en acción versus MLN mando un saludo al chico de MTD el tío que bueno me mando un mensaje que gracias por haber participado, tuvieron un problema ahí de conexión con uno de sus chicos agradecemos, gracias a ustedes chicos por estar acá en la Premier, ojalá la siguiente sea la buena y pues vamos a darle ya vamos a ver como se forman los mapas perdón los chicos se me olvidó salirme de party así que esta primera ronda no estarán escuchando las voces ya en la que sigue pondré las voces de los chicos para que vean como se comunican y como está el desmadre también allí en la charla con ellos así es mientras vemos que este chico de MLN Joker ya se come a este chico de Euphoria allá en la parte de la granada de humo y bueno ya tienen una ventaja estos chicos de MLN yo creo que deberían de empezar a empujar a estos chicos de Shiloh Gaming por la parte de de arriba pero bueno están descuidando ahí este el digger y en cualquier momento se pueden comer a este chico de push end que está ahí en la parte de abajo este y bueno me mandó un saludo este chico de a ver dejen checo gracias a Chaps por darnos follow gracias Chaps ajá adelante el tiempo mandando saludos no exactamente vamos a salirnos de party para que puedan escuchar a los chicos ahora si ya tenemos las voces vamos a escucharlos vamos a escuchar El segundo punto para los chicos de MLN ¿Cómo los viste? Puede ser que no los vio El arcuate se nos ha ido Vamos a ver si retomamos No sé por dónde ande Estaba hablando con el micrófono apagado Ok, ok Escucho al arcuate Creo que se fue, no sé qué Ay, por Dios Están jugando bastante bien Esos chicos de MLN Bastante, bastante bien Exactamente, mira Acabo de recibir un mensaje Del líder de MLN Bueno, de DTM Te lo diré ahorita un momentito Se metió una Se metió una Ya puché La cape, güey La cape, güey No más, por él le sale uno Por él le sale uno, güey Aquí tengo uno, tengo uno Va a salir por Rondredo Por donde entró Try Knight Try Knight Espérate, espérate, aguas, aguas No voy a solo, güey No, 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 tengo aquí Lo tengo aquí, Nelly Metallica Nelly Metallica Ya, no me he caído Try Knight Try Knight, una Nelly's mana Lo dejé, lo dejé rojo Lo dejé una, lo dejé una Abráñate, abráñate, abráñate Ya, me abrí por ese lado Aguanta, aguáñate, ¿no? Ya, este chico Vamos a ver si puedes A ver un clutch Está en serio El problema Lo pueden cruzar ahí Si no se quita de ahí Estuvo a nada Se les peló No, ya lo agarraron Reclaman la baja Ya saca el primer punto Estos chicos, ¿eh? Vamos a hacer Así es Su primer punto Y bueno Este Euphoria está cargando A sus compañeros Este Noxius Debería de ponerse Un poquito más las pilas Para poder Ayudar un poquito más Bueno Están perdiendo 2-1 Yo creo que sería bastante Bastante bueno Que entre todos Pues pudieran Estar la rapía Incluso dar un Dar un comeback Exactamente Pues vamos Vamos a ver Este K-Tormins ahí Con ese Snoop No dejan entrar Los de Fragio Tiran a Mercury Así que esos chicos De Exidon Están en serios problemas Si no Si no hacen algo Porque ya tienen Un jugador menos En esta ronda Así que vamos Vamos a ver Vamos a escucharlos Porque parece que Ya están cayendo En un poquito De ahí De nervios Bueno agradecemos A ese chico Tuat18 Por darnos follow Gracias por Ojalá nos acompañes En todos los streams Y no te pierdas Ninguna de esas Premier Gears Tormins estaba A punto de caer Vamos a escucharlos A los compañeros Estos de Ahí está Tormins En serios problemas Ya hay dos Ya hay dos Abajo Ya hay dos Abajo Uno en medio Y el otro En el túnel Ya avanzado Ya van a agarrar Por costales Adentro Ya están en 8 Ya están adentro En 8 Costales Veneno Uno arriba Y en medio ¿Dónde está el arco? Hay dos Están arriba El arco El arco Está en medio El arco está en medio Ya lo vi Ya lo vi Está cargando flecha Ahí dos arriba Es lo que te dije Marco Ya va a estimar Tu cámara Pantamos por No bueno No bueno Ahí dos arriba Y uno Dentro de neche Arco 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 avanzó Este arco Estuvo a punto de caer Con esa frag Pero bueno Noxius Tuvo que correr A respawn Porque estaba a punto De caer Arco Así que se está Ya campeando Esto Ya Esperando Las nades Arco Ya Llevan a puchar A toque A toque A toque Pero bueno Estos chicos De MNN Ya están cruzando A toque A toque Ya cae Por allá Y bueno Hay un chico Bien cruzables Con pulso Por acá Ya avanzaron De las pilas Yo creo que Podría haber ayudado A que no lo tiraran Y bueno Esto se supone Calpear Por aquí Tienen una desventaja Y no quieren Perturir el match Exactamente Pues sí Tienen que Tienen que esperar Ver a dónde Van a puchar Y pues Este Serios Serios problemas Te tienen que decidir Porque ya los están Empezando a Encerrar Hay uno Hay uno Donde cubres Ganadas Así es Yo creo que Van a estar esperando Las ganadas De fragmentación O algo así Para poder Meter ya De lleno A estos chicos En el respawn Y ya Encerrar Encerraditos Y bueno Ya mira Ya cayó este chico Pueden ir a reclamar La baja Pero ahí tiene Un compañero Vamos a ver Bueno Reclamó la baja Lo van a tirar Tormens puede ir Lo van a bajar Creo que también A Tormens Uy Se les peló Buena Buena Por estos chicos De 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 Exilón Que sacan El segundo punto Mira Tenían la desventaja Y Y decidieron Bien las cosas Así es Este Jugaron bastante bien Y bueno MLN No pusho bien Este Y bueno Ya Vieron las consecuencias Terminaron La ronda Y bueno Estos chicos Ya Este Empatan Dos contra dos Este Y A esa altura Cuantaquiera Se puede Llevar el match Exactamente Este chico Push Le estaban haciendo El dos contra uno Allá arriba Se regresa Costales Sabía que Lo podían tirar Ya hay uno Ahí en el área De Muncher Que va a caer No sé si Si cayó No Estuvo nada De caer Se quedó Se quedó Super guay Ya tienen Frags Así que Esas Frags Pueden hacer Una baja De lejos Vamos A ver Que pueden hacer Unas Unas Si las alcance A colocar Hasta allá Pero Podría ser Una baja Casi segura Vamos a ver Por lo menos Están comunicando Bien estos chicos Pero no Se ve que Que aún están Un poquito Nerviosos Ya están Moviendo un poquito Más 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 Desahogados Pero Bueno No quieren arriesgar Nada Yo creo que Están Esperando Bajar Al chico Que estaba En Muncher Pues para que Ya sea Una baja Completamente Segura Pero bueno Estos Estaba Campeando Muy Muy Feo Como te comentaba Creo que Estamos viendo En pantalla MLN PUSH M Y Bueno En cuanto Sale Ese Cantus Lo cruza Bastante Rápido Para Intentar Bajarlo Que preocupar Porque Lanzar La Carta De Derecha Y Que Estaría Morte 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 Exactamente Pero esa Mira Esa Frack No llega A el área De Muncher Así que Ya Ya Tuvieron A uno A Joker Bueno Ya lo Paran Y No quieren Arriesgar Nada Los chicos Vamos A ver Si Este Match No se Larga Demasiado Porque Ninguno De Los Equipos Quiere Arriesgar No Decide A Ninguno De Los Dos Lados Nosotros Seguimos Igual We Nos Seguimos Igual Igual We Dale Lancer We Tu Recarga Lancer Me Que Da Una Que Don Mis Marcas Que Don Mis Marcas Es Que Estos No Se Van A Poder Matar Hasta Que No Matemos A Los Están Ya Es Adió Es Es Creo Es Es El Marcador Pues No No Se Deciden Estos Compañeros Y Pues Mientras Aprovechamos Para que No se Les Olvide La Retransmisión En vivo Perdón La Retransmisión De estos Match En vivo Mañana De El Canal De Youtube Está Allá Abajo Del Livestream En Unos Cuadritos Ahí Está También El Facebook Personal De Diesel La Pagina De Facebook De Primer Years Y La Tabla De Enfrentamientos De Esta Es Primer Years De Si Aportan Algo Aquí Al Canal Recordando Que No Es Ganancia Para Nosotros Sino Para Invertirlo Para Que Podamos Tener Una Mejores De Provencia Para Para Que Ustedes Se La Pasen Bastante Bien Acerca De Nuestro Equipo De Producción Y Bueno Pues Para Que Nos Pasemos Un Muy Buen Exactamente Eso Se Va De Estar En Punto Muerto No Les Alcanzó El Tiempo A Los Chicos No Les Alcanzó El Tiempo Y Bueno El Primer Punto Muerto Del Match 2 2 A Un Se Está Poniendo Se Está Poniendo Crítico El Asunto Los Dos Equipos No Quieren Arriesgar Absolutamente Nada Y Mientras Uno No Se Decida Arriesgar Pues Este La Vamos A Tener Complicada En El Match Y Pues Vamos A Ver La Granadas Lo Dejan Solo Este Noxius Está Ahí Solo Así Que Pueden Ahí Están Ahí Están Jugando Están Arriesgando De Más Así Es Este Como Que Se La Están Jugando Ahí Bueno Euphoria Está Ahí Arriba En La Parte De Mortero Pero Están Campeando Esos Chicos De Shiloh De Shiloh Gaming Así Así Shiloh Gaming Ok Yo Creo Que Deberían Empezar Porque Tienen Tienen Uno De Más Pero Claro Con su Debido Respeto Porque Si No Les Va A Pasar Lo Que Les Pasó A Estos Chicos De MLN Cuando Estos Chicos De Shiloh Gaming Pegaron El 2 1 Exactamente Ahí El De Mucho Podría Ya Intentar Bajar Para Empezar Ya A Empujar A Estos CGO Pero Porque Realmente Tienes Ahí Mira Ya Hizo Algo Ya Dijo Pinchedizel Cállate Aquí Me Estoy Bien Y Se Cepillan A Plasmatic De La Ronda Y Solamente Ahora Si Ya Tiene Que Euphoria Quitarse De Ahí Y Empezar A Empujar A Esos Compañeros ¿Eh? Así Es Este Bueno Ya Tiene Dos Jugadores Sería Que Fueran Dos De Cada Lado Uno Con Nache Y Uno Con Nache Y